¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Martica. En este vídeo vamos a preparar una deliciosa pasta de ajo. A continuación estos son los ingredientes. Una cabeza de ajo o también llamada bulbo, pero en este caso para la pasta de ajo utilizamos 5 bulbos de ajo, los que están previamente pelados y les hemos sacado el corazoncito para que no quede tan amargo la pasta de ajo. Claro que si quieren también la pueden dejar todo completo. El aceite de oliva, el recipiente donde vamos a colocar la pasta de ajo que debe ser un recipiente de vidrio y por supuesto la licuadora donde vamos a licuar los ingredientes. Bueno, esto es lo que les decía del ajo. Lo cortamos, subimos unos quincecitos, lo partimos en la mitad, esto ya lo hice con anterioridad, le sacamos el corazoncito y procedemos a licuarlo. En este recipiente añadimos aceite de oliva, aceite de oliva, el ajo suficiente. Esta receta es muy fácil y la he preparado a petición de una de mis suscriptoras porque utilizo bastante la pasta de ajo, entonces me han dicho que como lo preparo. El ajo tiene muchas propiedades tanto nutritivas como para nuestra salud. El previene enfermedades del corazón. Ya lo hemos agregado acá suficiente pasta, ahora procedemos a licuarlo. Ya hemos procesado los ajos en la licuadora, ahora procedemos a sacar la pasta de ajo y así es que queda la pasta de ajo. La procedemos ya a colocar en el recipiente de vidrio y la metemos en la nevera muy bien almacenado. Puede durar quince o veinte días. Vea que cinco cabezas de ajo dio esta pasta. Esta pasta la puedes utilizar para asar una carne, simplemente le echas pasta de ajo, pimienta y listo. Lo mismo el pollo, filetito de pollo, le agregas la pasta de ajo y listo. Así es que te invito a que la prepares. Miren lo deliciosa que se ve. También la puedes preparar con pan, ese pan baguerre, lo puedes poner a tostar y le echas por encima y ya. Puedes disfrutar de esta deliciosa pasta de ajo. El ajo, como les dije anteriormente, tiene muchos nutrientes. También tiene antioxidantes que ayudan a prevenir el Alzheimer y la demencia. Así es que te invito a que la prepares y a suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!